el mes de un experto dorado y un vamos vamos hacia homerito gracias por compartir el humilde directo estamos en la guía web de tu marido hablando vamos por algo por algo por algo por él subió para arriba acá no hay nada no están wey yo step'o ready for out airdrop is coming no no ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ya te veo de tu? No, no ¿Ese compa, qué le pasa? A la chica roba, ¿cómo me lo quitaron? A la chica roba, ¿qué pasa? ¿Ese compa? A la chica roba, ¿qué pasa? ¡Vamos! 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 Oh, no, 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 no. ... ... ... ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¿Sabes? A lo mejor el otro lo arremató. El te va para arriba, güey. Acá cerca de las casitas está una caja de armas. Ya va, puto Chopper. ¿Viene para acá Chopper? La zona segura está colapsando. No. Ya, güey. Agua Sniper arriba, güey. La montañita. Ya, también. Por el culo. Bien ahí, güey. Por el culo, la verdad. Se tiraron los Chopper, güey. Agarró carro, el verga. Ya, güey. Ya fue por placa, güey. Fue para la placa del fondo, güey. Ahí va arriba, güey. No, no, no. No, lo has perdocado. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Hey, a ver si vienen a ayudar, ¿no? Esos putitos, como no pudieron uno solo Unas otras perras ahí Ahí están, ahí están, en la caja de nosotros Nos la chingara su puta madre por pinche perra Como no pudo la otra pendeja sola Exactamente, pinche bola montonera, la verdad No hay eso, pendeja, no te matan por estúpida Si, rlaist, el nombre de perra El vol Viva de Clif El vol dolor bewusstó este ¿De la verdad no puedo junge, r Desert Man? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Ah, andaba escuchando ahí a esos manes, nomás. Bien, andaba escuchando esa banda. ¿Qué onda? ¿Cómo andas? No, 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 no. No, 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 no. Bienvenido a Blackout, soldado. El combate está empezando. All time for commission. Están listos. ¿Qué le pasa a esa morra? No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!